Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas jornadas. Estamos iniciando la edición del día miércoles. Como todos los días tenemos mucha información, mucha actualidad en esta jornada informativa. Temas relacionados al campo, temas relacionados a la información, informes centrales. Estamos con la gente de Moisés Ville, Leman, San Justo, Provincia de Santa Fe. Toda la localidad que nos rodean. Videla, Escalada, San Bernardo, Colonia Ester. La localidad de Naré. A todos los abonados también saludamos. De Cacique Araquequín que también se suman a la gente de Marcelina Escalada, Colonia Silva. Zona Rural también de lo que es también Colonia Silva. Decimos, una oportunidad única que usted tiene a través de esta señal, una señal de aire, única en la región donde usted puede contratar un servicio con muchísimos beneficios. Tanto para lo que es el tema televisión como el tema de internet a través de CH Sistemas. Nosotros comenzamos en el desarrollo informativo. Lo hacemos de esta manera en esta nueva jornada. Principales titulares en Aire Video Noticias. Esta es la información en el día de hoy. Los temas de actualidad. Entre ellos, Centro Comerciales Asilo Abierto. Importante foro. La información, la comunicación abierta del encuentro en la ciudad de San Justo. Foro sobre dirección y gestión de centros comerciales a cielo abierto. Dance, arte, más información, más actualidad y la invitación. Jardín Pico La Luna. A través de su directora conocemos el importante balance. También el agradecimiento a familiares y a todos los que asistieron a este encuentro. Estoy muy agradecido porque, bueno, hasta el momento los comentarios... Los preparativos de la exposición rural de San Justo te mostramos en imágenes cómo se lleva adelante... ...y también te contamos todo sobre el programa para el fin de semana. Herminia Raba Cedas también nos habla de las próximas charlas a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de San Justo. La charla, bueno, todos los expositores que están preparando además de su stand... Importante homenaje en la Cámara de Diputados en la provincia de Santa Fe a Jerónimo Venegas. Toda la actualidad deportiva, fútbol, básquet, tenis, natación en nuestro programa. Pronóstico del tiempo, señores. Aquí estamos con la información del pronóstico extendido para San Justo, Santa Fe para las próximas horas. Cielo totalmente soleado, una hermosa mañana de miércoles. Miércoles, con cielo despejado, vientos a 21 kilómetros en la hora, 52 el porcentaje de la humedad. Te contamos, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles la próxima semana. Atención, los que nos dice el pronóstico extendido, entonces repetimos. Hoy, miércoles, 20 la máxima, 6 la mínima. Jueves, 22 la máxima, 9 la mínima. Viernes, 25 grados la máxima, 14 la mínima. Ingresamos al sábado, con alguna probabilidad de lluvias, 18 la máxima, 6 la mínima. Domingo, 18 la máxima, 4 la mínima. Lunes próximo, 19 grados la temperatura máxima, 7 la mínima. El próximo día martes, cielo despejado, 23 la máxima, 13 la mínima. Tenemos una leve posibilidad de llovizna para el sábado de esta semana. Repetimos, información del clima para San Justo, Santa Fe. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Bailan conmigo. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. No, you know I like it when I take it to the floor. I know you like this reggaetón lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Moises Villa, Lehmann, también la información del clima, del tiempo. Con 20 grados de temperatura a esta hora. Tenemos un miércoles con sol a pleno, 6 la mínima, 20 la máxima. El día jueves, 22 grados la máxima, 9 la mínima, cielo despejado. Viernes, 25 la máxima, 14 la mínima. Sábado, probabilidad, probabilidad, preste mucha atención, probabilidad de alguna precipitación el sábado. El domingo, Moise Villa, 18 la máxima, 4 la mínima. Lunes, 19 la máxima, 7 la mínima. Información del clima en aire, videonoticias. Señores, muy bien, vamos a conocer ahora, vamos a conocer ahora los numeritos en cuanto a lo que tiene que ver también la pizarra de Rosario, los numeritos de los cereales en el día de hoy. El trigo, en caída, 2.790 pesos. El sorgo también en baja, 2.000 pesos. La soja, 4.230 en alza. El maíz, en alza, 2.370 pesos. El girasol, sin cotización. Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Acopio, acondicionamiento, comercialización de cereales. Boulevard Pellegrini, 2.652. Teléfono 427-481. Las divisas para el día de hoy, el dólar 16,82 para la compra, 17,37 para la venta. El euro para la compra, 20,09 para la venta, 21,19. Los datos importantes, pizarra de Rosario, hoy los mercados también como siempre en aire, videonoticias. Este mes de agosto que nos deja planteado muchos temas relevantes e importantes, en donde también va a haber eventos destacados, tanto agosto, septiembre como octubre. Eventos que vamos a estar con una cobertura especial a través de nuestras cámaras. No solamente en San Justo, sino también estamos recorriendo la región. Nuestra línea de contacto directo, 475-564, línea WhatsApp, para estar en contacto permanente con la producción de este programa. Seguimos en Aire Video Noticias, más actualidad. Bien, estamos junto a Evangelina Coronica, directora de lo que es el Jardín de... ...con la concurrencia de personas que han recibido al primer Tebingo que organizó el Jardín Pico la Luna. ...con el Jardín Pico la Luna, el hermanamiento y todo el gran grupo de padres y familias de nuestro jardín. Así que, bueno, muy agradecidos. La concurrencia fue de esta persona. Lo hemos realizado en el Club de Los Ángeles a partir de las 15 horas. La verdad que fue una linda tarde. Importantes premios, que eso realmente la gente la ha incentivado para que, bueno, dar los binguitos de los otros dos sorteos durante la tarde. Así que, bueno, contentos por eso. También agradecidos porque, bueno, hasta el momento los comentarios, al ser nuestro primer bingo, teníamos mucho miedo de que realmente queríamos que la gente se sienta bien atendida, que se sienta confortable, que juegue y que se divierta. Esa era la idea. Más allá del beneficio, cuando uno hace un evento de este tipo institucional, lo que quiere es realmente en sí a la comunidad, porque esto es una propuesta para la comunidad también, no solo para la institución. Y, bueno, agradecer infinitamente a todas las familias, a cada uno de los padres que estuvieron trabajando, no solo en el té, sino en actividades previas que debíamos realizar para poder organizar este té. Lo mismo, bueno, la Comisión del Hermanamiento San Justo Arluno, que también tan amablemente nos han acompañado. La Escuela Dante Aguilieri, el Club San Justino, el Gobierno de la Ciudad, que también estuvo contribuyendo y ayudándonos. La Escuela Bellas Artes, que también realmente nos aportó desde su experiencia y conocimientos acerca de cómo desarrollar este té. Así que, bueno, agradecidos con todos, porque, bueno, no solo, como te digo, todo el equipo humano de trabajo que tiene el Jardín Pico de la Luna, es decir, todo el equipo educativo ha trabajado incansablemente y tan comprometidamente para que esto se logre y se lleve a cabo con éxito. Así que, bueno, ya pensando, tenemos la reunión de balance, y, bueno, a partir de ahí, bueno, poder invertir en lo que la institución necesita, que en este caso la idea es poder comprar una cámara fotográfica para la institución, equipar el patio y seguir equipando las salas. Así que, bueno, pronto te iremos a llamar para que puedas ver en qué hemos concretado realmente lo que se hizo del beneficio. Así que, bueno, agradecer a todos y, bueno, y felicitarlos realmente a todo el equipo de trabajo realmente por el hermoso evento que se desarrolló. Bueno, muy bien, continuamos en esta edición, en esta nueva edición de Aire Video Noticias, sin lugar a dudas que también uno de los temas relevantes que hemos pasado ya por estas elecciones primarias, las PASO 2017, con muchísimos informes, Departamento San Justo, San Cristóbal, y, por supuesto, también Departamento San Javier, dando a conocer un poquito los detalles y los números en Aire Video Noticias. Tenemos muchos temas para compartir continuidad informativa en este espacio. Bien, nos encontramos junto a María José Bergon, gerente del Centro Comercial A Cielo Abierto, Paseo del Centro. María José, como siempre, el agradecimiento por atendernos y, bueno, conocer las últimas novedades y cómo se viene trabajando, ¿no? Hola, Nazareno, buen día. Gracias siempre por darnos un espacio para difundir. En esta oportunidad y en el marco de la Expo Rural 2017, que también estamos presentando nuestro espacio de Paseo del Centro dentro de la Expo Rural, se organiza un foro de dirección y gestión de centros comerciales A Cielo Abierto. Es un honor para nuestra ciudad que CAME nos haya elegido para traer un foro a San Justo para capacitar a todos los ciudadanos y a toda la gente de la región que quiera venir a San Justo acerca desde los centros comerciales A Cielo Abierto, que son la nueva tendencia en el mundo que hace crecer a las ciudades desde lo comercial y realmente producen una transformación socioeconómica. No es algo que solo se circunscribe a un embellecimiento de las ciudades desde la parte de infraestructura, sino que realmente desde la parte comercial, al crecer los comercios, se produce, o sea, generan ganancias, esto genera una mejor calidad de vida y esto genera un oleaje que realmente se traduce en mejoras económicas y las ciudades crecen y mejoran, para lo cual San Justo se vería muy beneficiada en este sentido. Y más allá de eso, además, quedaría muy linda también. Eso es un valor agregado, ¿no? Perfecto. Hay expectativa en esto, se viene trabajando, sobre todo porque ya estamos en recta final, ¿no? Sí, en este momento ya se está terminando la primera intervención fija en Kiosco Sarita. Yo estoy muy emocionada porque, por varios motivos, pero en principio porque el propietario de Kiosco Sarita es un ciudadano especial, porque él tuvo la iniciativa de buscar esta intervención, él apostó por este programa de centros comerciales asilo abierto, él es un ciudadano que quiere progresar, vio en este proyecto realmente una ventana para realmente hacer crecer su comercio, y primero, bueno, surgió la intervención móvil y fue el primero que quiso y dijo que sí a la intervención fija y ya se comenzó la obra y ya se está terminando y está en eso, con lo cual se produjo el ensanchamiento de veredas y ya se va a estar inaugurando. Y bueno, en este marco va a estar el foro sobre centros comerciales asilo abierto que se va a realizar el día de mañana, el día 16, de 9.30 a 17 horas. Para inscribirse lo pueden hacer, si pueden entrar a la fanpage o al Facebook de Paseo del Centro, ahí tienen todos los datos, inclusive tienen un link donde los lleva directamente a la página de inscripción. Si no se comunican conmigo directamente y yo los inscribo, mi celular es 15410223, que es la gerencia del Paseo del Centro, mi nombre es María José. Si no pueden entrar a la página de la Federación de Centros Comerciales, a la página de Feseco, que también pueden inscribirse desde allí. Si no se pegan una vueltita por acá por el centro comercial, es medio difícil encontrarme, pero bueno, las chicas, tanto Anita como Marisa, están más o menos hasta las 12 y media, una, les dejan los datos a ella y yo me pongo en contacto con ellos cuando los encuentre y si no me pasan un papelito por debajo de la puerta y apenas los encuentro yo el papelito, los llamo y vemos cómo concretamos la inscripción. Lo antes posible que se inscriban mejor, tienen hasta el día de hoy para inscribirse, porque bueno, tenemos que organizar por supuesto todo el catering y todo para mañana. es abierto al público en general, porque en realidad todos nos tenemos que instruir, no solo es para los comerciantes, no solo es para los municipios, no solo es para los profesionales, es para todos los ciudadanos, porque todos nos tenemos que instruir en el nuevo rumbo que está tomando nuestra ciudad, de qué se trata un centro comercial a cielo abierto, hacia dónde nos lleva, porque es un progreso que nos arrastra a todos, por eso es interesante que sepamos de qué se trata, no es solo para el comercio, es para todos, crecimiento de la ciudad completa, la transformación de San Justo, así que los invito a todos, no importa qué es lo que hagan, y de repente hay algunos temas que se van a tocar, son por ejemplo e-commerce, y dicen, bueno, ¿qué es e-commerce? Es venta por internet. Ah, pero yo no hago venta por internet, o yo ya vendo por Facebook, pero de repente, si no hace venta por internet, no importa, pero otro sí la hace, y uno tiene que vivir en el contexto con una persona que sí hace ventas por internet, y adaptarse a vivir y a ver qué servicio le va a ofrecer a otra persona que sí hace una venta por internet. Entonces, realmente, conectar con esa persona, y qué le va a ofrecer con el trabajo que uno hace. Muy bien, seguimos con toda la información, seguimos con toda la actualidad, por supuesto que sí también, información que vamos a tener de toda la gran región, en esta edición de noticias que tenemos de lunes a viernes por este canal. En cuanto a lo que tiene que ver también con información importante, se viene la edición de la Rural de San Justo, edición número 73, será el sábado 19, la gran apertura de esta muestra ruralista, que también dejamos en ustedes que el evento ya arrancó, apostando a la gran región con diferentes charlas, la última vez que se realizó la edición fue la número 70. Berardo Vignati, actual titular y presidente de la Sociedad Rural de San Justo, remarcaba esto, que están con muchísimas fuerzas, muchísimas ganas, y muchísimas expectativas de esta gran propuesta que se viene para el fin de semana, aquí en San Justo. Gras Automotores te regala hasta 12 meses de seguro gratuito, financiado la compra de tu 0 kilómetro o usado, obtenés hasta 12 meses de seguro, todo riesgo gratis, grasaautomotores.com.ar La Sociedad Rural de San Justo, por un campo integrado y en desarrollo, Sociedad Rural de San Justo, Ruras de Aluminio, Avermag, Ruta Provincial Número 62, Emilia, Santa Fe, teléfono 03497 493015, Metalúrgica, Cochengo, Tornería, tecnología en reparación, alquiler, venta, fabricación de grupos electrógenos, San Roque 2167, quesos, le dan, elegí lo natural, quesos, le dan, de Luis Jouri y familia, ventas, 03498 491027, La Penca, Santa Fe, RB, mecánica integral de Raúl Bender, servicio de escáner, lubricantes móvil, amortiguadores Nakata, electricidad, cambio de aceites, repuestos varios. Adhiere a este programa, La Comuna de Videla, gestión José Noceda. Bien, es Juan María Arminia Arraba Cedas, el agente de la Sociedad Rural, María Arminia Recta Final, cada vez falta menos y bueno, están en plena organización, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy contentos, muy felices, muy agradecidos con todos los expositores que desde ayer ya están acompañándonos y armando, esto que va a ser realmente espectacular, porque bueno, la dimensión que está tomando, ni nosotros nos podíamos imaginar, así que muy contentos. Bueno, mucho trabajo, digo, de cara a esto. Sí, mucho trabajo, pero bueno, cuando las cosas caminan, el tiempo acompaña, además uno lo disfruta, así que bueno, estamos metiéndole toda esta semana. Bueno, vamos haciendo la invitación a la gente de la zona, de la región, digo, un espectáculo que se va a vivir durante el día sábado, domingo, y todo lo que tiene que ver con lo demás, ¿no? Sí, la verdad es que sí, esperamos que la gente acompañe, los invitamos a acercarse, porque realmente el programa es muy amplio, hay para todos los gustos, desde caballos, bovinos, charlas, bueno, todos los expositores que están preparando, además de su stand, algún regalito para los chicos del día domingo, para acompañar y festejar el día del niño, entonces realmente creemos que va a ser una fiesta, y que todos van a tener un espacio donde encuentren algo que les guste. Bien, con esa idea, obviamente, de volver a resurgir a aquella época que teníamos hace unos años atrás, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno, estamos trabajando mucho en conjunto también con lo que es el foro de la producción, con todas las instituciones de San Justo, con el gobierno local, para, bueno, hacer de la muestra, por ahí, la imagen de San Justo, ¿no? tratar de que esto sea un potenciarnos a todos, a la industria, a los comercios, a la sociedad en su conjunto y a la región, para que, bueno, poder posicionarnos en la provincia de nuevo como una región fuerte. Bien, contenta, digo, con esta gestión, con Veraldo, como compañero, obviamente, con todas estas ganas que le han metido a la ESPO, Sí, la verdad que estamos muy bien, con un equipo de trabajo muy lindo, tanto la gente grande que ya venía, como los jóvenes, como los que nos venimos de hace un tiempito, los que se han sumado, hemos armado un equipo muy lindo, donde, bueno, trabajamos mucho, pero también uno la pasa bien, y, bueno, creo que eso es lo importante, en las instituciones, donde trabajamos tan a pecho, y donde hay mucho que hacer, es importante la calidad humana, y que uno se sienta conforme con el grupo, así que la verdad que muy contenta con el equipo que hemos armado. Perfecto. ¿Cómo será el sistema de entrada? ¿Cómo se estará trabajando en cuanto también al estacionamiento y demás? Bueno, las entradas van a tener un costo de 50 pesos el día, y 100 los tres días, va a haber sistema de pulseras, como ha sido otros años, la gente la va a comprar acá, o la va a canjear el que tenga alguna invitación especial en la entrada, la entrada va a ser por el arco principal, y la salida va a ser al lado del restaurante, para dividirlos y que no esté la gente chocándose, y de esa manera también le damos una circulación a todo el predio. El tema de estacionamiento lo estamos trabajando con la gente de la municipalidad, porque realmente este año tenemos muchos expositores que necesitan estar cerca con sus vehículos, tenemos todos los cabañeros que vienen al remate y a trabajar todo el fin de semana con la hacienda, que también necesita de alguna manera, así que estamos tratando de encontrarle la forma más simple. Si le pedimos a la gente de San Justo que está cerca, que si puede venir caminando, el día acompaña y las condiciones están, sería lo ideal, porque realmente esperamos mucha gente, y bueno, creemos que el tema del estacionamiento, por más que estamos sobre la ruta, y tenemos muchas calles alrededor, va a tener un poco su vuelta también. Bien, la última vez para todos los gustos, digo, va a estar la gente del humor junto a Popoy Abeno, va a haber las cosas para los chicos también con la gente de la granja y demás, ¿no? Exacto, tenemos un programa muy variado, todo lo que es espectáculos musicales, arrancan el sábado toda la tarde, tenemos el domingo todo el día del niño con Leuco, con el show de la granja, el show de humor y circo, y cerramos con la cena de expositores con el Popoy Abeno, y el día lunes tenemos el acto inaugural con las autoridades que esperamos, autoridades importantes, y después tenemos los Cayetanos y los del Horizonte, y bueno, y el martes nuestro remate, que también estamos trabajando muchísimo para eso, hemos logrado tener 180 días libres de plazo para que los productores puedan comprar sus reproductores, así que bueno, creemos que la propuesta realmente es importante, y les pedimos que se acerquen y lo puedan disfrutar. María Hermiña, muy amable, felicitaciones por este esfuerzo. Gracias a ustedes por estar siempre, porque también es fundamental que todo lo que se hace se pueda comunicar, y es importantísimo para nosotros que estén. Seguimos en la continuidad informativa, esto es Aire Video Noticias, el contacto permanente con ustedes, tenemos una línea de teléfono, 427 380, para que se comunique directamente con la gente del canal de Aire Video Noticias, donde usted también puede tener información y asesoramiento, de cómo obtener este canal, el canal de aire, el canal HD, con tecnología de avanzada también para tener en su hogar. Nosotros continuamos, nuestro programa lo hacemos de esta manera. Hablamos señores del mercado de Linearse, todo lo que tiene que ver con los numeritos para conocer hoy, las cotizaciones en cuanto hoy dimos a conocer los cereales, ahora también abordando lo que es la ganadería. Atención, novillitos regulares, livianos, en un promedio de 30 pesos. Novillitos regulares pesados, 28 pesos. Novillitos soberos, 27,45. Novillitos regulares, 30,41. Vaquillonas, 31,56. Vaquillonas regulares, 25,77. Terneros, terneras, 34,73. Vacas buenas, 23,75. Vaca conserva buena, 16,62. Toros buenos, 21,75. Regulares, 16,20. Seguimos en esta jornada, seguimos en esta edición de noticias, contento de estar junto a ustedes en esta nueva propuesta informativa que tenemos aquí a través de nuestro canal. Decíamos que también tenemos información de toda la zona de influencia, también un saludo para la gente de La Criolla, La Blanca, La Camila, decíamos Villa Saralegui, a toda la gente también que ingresamos a través de esta señal de aire, a todos los hogares de localidades, por ejemplo, de Marcelino Escalada, que también tenemos muchísimos televidentes en estas localidades, y localidades que se van sumando a esta propuesta. Nosotros tenemos más información en esta edición especial de noticias. Continúe con nosotros, seguimos avanzando en esta propuesta que, por supuesto, es a través de nuestro medio, y también saludamos a todo el equipo de trabajo que está haciendo este canal. Nos acercamos así a una nueva pausa comercial, pero quédese ahí, tenemos mucho más para compartir en esta nueva edición. Recuerde, estamos en esta jornada compartiendo una vez más esta edición de noticias, para hacer referencia a todo lo que sucede en toda la gran región. Ya volvemos. A la hora de realizar un buen negocio inmobiliario, Sergio Barrios, Corredor Inmobiliarios. Como siempre, venta de terrenos, casas, alquileres. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliarios. San Roque, 2117, teléfono 154-04-071. Consultorios privados San Justo, camino al décimo aniversario. Tratamiento interdisciplinario para la salud, clínica general, especialidades, laboratorio bioquímico, actividades, tratamiento integral de la obesidad de Getio. San Martín 2847, consultorios privados San Justo. YPF directo de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, fertilizantes diésel agroquímicos lubricantes. Ruta Nacional número 11, kilómetro 564. YPF directo, teléfono 427-240-420-140. Apagro de Adrián Poncino, agente Sembradoras Monumental. Del Grande, fábrica de implementos agrícolas. Pampero, fábrica de implementos agrícolas. Pony. Ruta Nacional número 11, Apagro de Adrián Poncino. Gracias, gracias, Automotores, nos da respaldo y seriedad para arrancar. bien, bien. En julio, tu cero kilómetro es posible. Gracias, Automotores te invita a subirte a tu próximo cero kilómetro con esta increíble promoción. Mínima entrega y saldo financiado en hasta 60 meses. Si no contás con la entrega mínima, te ofrecemos financiarla. Además, solo por el mes de julio, financiando la compra de tu cero kilómetro, obtenés los primeros tres servicios y mantenimiento de tu cero kilómetro totalmente gratuito. No esperes más. Consultanos al 03498-427-671. Gustavo Bancini, Presidente Comunal de Palacios. Adhiere a este programa, Gustavo Barceló, Presidente Comunal de Moisés Ville. Aupicia a este programa, Aupicia a este programa, El Senador por el Departamento San Cristóbal, Felipe Mikli, por un departamento en crecimiento. Aupicia a este programa, Comuna de Ramallón, Comuna de Ramallón, Presidente Comunal, Darío Cervato. Aupicia a este programa, La Comuna de Naré, Arquitecto, Claudio Ardizana. Aupicia a este programa, La Comuna de Marcelino Escalada, Presidente Comunal, José Faleto. El Club Atlético Tiro Federal pone a la venta el 17º Bingo 2017, sábado 11 de noviembre, hora 20.30, valor 1.500 pesos o 10 cuotas de 150 pesos. Muy bien, seguimos y lo hacemos con más información. En el ámbito deportivo, recuerden ustedes, está en marcha lo que es el fútbol, lo que es también Liga Santa Fecina, está en marcha también el básquet, que lo seguimos muy de cerca, el tenis, por supuesto que también tenemos para compartir con ustedes diferentes actividades que se vienen en materia deportiva aquí en el aire de la ciudad. Bueno, también en una foto, aquí ponemos en consideración de Felipe Miquli, que está trabajando, y están aquí todo el grupo de trabajo obrador, máquinas en terreno, que comienza la pagamentación de la ruta número 61. Vemos en la foto, entonces, familiares, y el grupo de trabajo, ruta número 61, tramo San Justo, Soledad, El senador provincial recorrió el obrador, por otra parte entregaron aportes al apoyo a disciplinas deportivas de Soledad, también recorrieron obras en ejecución a nivel local y evaluaron acciones a seguir. Respecto a la ruta 61, respecto a la ruta 61, dijo que es una de las obras más importantes del presupuesto, 400 millones de pesos, a cargo de la empresa Raba Construcciones, unidad San Justo Soledad, con la primera etapa en un total de 40 kilómetros, 10 en departamento San Justo, 30 departamentos San Cristóbal. Obra sumada al nuevo acceso, Ambrosetti, pavimentación ruta provincial 69, Moisés Ville, las inversiones en obras energéticas, como tantas otras que ya inauguramos en este primer año, y medio de gestión de Miguel Lifty, Fasendini, habla a las claras de un gobierno presente en toda la región. Bueno, en este mapa damos en consideración de ustedes, también todo lo que tiene que ver entonces, explicamos un poquito cómo queda el mapa político, departamento San Cristóbal, Frente Progresista Cívico y Social, arriba con 24,86%, cambiemos, 24,54%, Popular, 3,89%, Unite por la Libertad y la Dignidad, 3,86%, datos de lo que ha sido Estas PASO 2017, Departamento San Cristóbal, decíamos al comienzo, Felipe Micli, al emitir su voto, hizo declaraciones y agradeció todo el apoyo de toda la gente que ha acompañado esta propuesta política, y ahora comienza un nuevo camino de cara al 2017, pero estamos hablando de las finales en el mes de octubre. información importante política en esta jornada de información junto a ustedes.